Queremos más productividad en nuestras empresas, reducción de costos, mejor calidad de vida para nuestros trabajadores. Queremos innovación organizacional, estrategias que incentiven el trabajo en equipo, más libertad en la manera de manejar nuestro tiempo. Queremos ciudades menos caóticas, una movilidad sostenible, no tener que estar dos horas de trancón en trancón para llegar al trabajo. Y ahí están las nuevas tecnologías, evolucionando cada minuto, aportando a nuevos modelos de negocio, incrementando la productividad en las empresas y mejorando la calidad de vida de los empleados, cambiando la forma de trabajar. Eso es teletrabajo, una tendencia mundial que sigue creciendo día a día, incorporando nuevas tecnologías en los procesos productivos y organizacionales. Cada vez más empresas lo implementan. En cuatro años se ha triplicado el número de teletrabajadores en Colombia. No se quede atrás. Teletrabajo lo pone en camino de la economía digital.